Hola a todos, bienvenidos a este video en el que les voy a explicar cómo enfrentar un problema de elasticidad. El problema está fundamentado en el gráfico que ustedes observan ahí. Tienen una viga, tiene una longitud de 2.2 metros la viga, tiene una masa de 2 kilogramos y hay un motor suspendido. Cuando el objeto ya está suspendido tal como está ahí, implica que el objeto ya ha logrado el esfuerzo de tensión sobre la cuerda y por lo tanto la ha estirado. Vamos a ir anotando, como siempre les he recomendado, los datos. Esto nos va a ir ayudando a entender qué es lo que tenemos y hacia dónde vamos a llegar. Según lo mostraba el diagrama, una fuerza horizontalmente aplicada de 500 newtons, vamos a llamar esa fuerza F de 500 newtons, de hecho es un dato que está en el problema, como ustedes lo pueden observar ahí en el gráfico, se requiere para sostener el motor en el extremo de la viga uniforme de 2 kilogramos de masa. Esa masa la han puesto en la minúscula, así que vamos a llamar en la minúscula igual 2 kilogramos. Preguntan cuál era la longitud inicial de la cuerda antes de sostener el motor. ¿Cuál era la longitud inicial de la cuerda? L sub cero, vamos a decir que nuestra incógnita. Antes de sostener el motor, si su diámetro es de 4 milímetros, el diámetro de la cuerda es 4 milímetros. El inicial no lo conocemos y el diámetro es 4 milímetros. Nos dicen que el módulo de Young, que es el módulo de elasticidad de este material, es de 3.47 por 10 a la 8 pascal. Vamos identificando algunas cosas en el gráfico, poniéndole nombres. Primero, recordar que el diámetro no puede quedar en milímetros. Lo recomendable sería llevarlo a metros, que es lo mismo que 4 por 10 a la menos 3 metros. Segundo, vamos a ir poniendo nombres. Vamos a decir que esta longitud total de la viga es 2.2, la voy a llamar A para diferenciarla. Y bueno, luego iríamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del cuerpo que vamos a analizar. En este caso es la cuerda. Entonces, si nosotros vemos el motor, el motor estaría representado por algo como esto. Vamos a suponer que este es el motor. Y sobre el motor estarían actuando dos fuerzas. En el diagrama de cuerpo libre deberíamos graficar el peso vertical hacia abajo. Estamos hablando del motor únicamente. Y una fuerza, si hay una cuerda que está sosteniendo, vendría a ser la tensión. Esa tensión va a ser importante en nuestro análisis porque es la fuerza que está haciendo que el alambre se haya estirado. Fue la que produjo la tensión en la cuerda. Recordemos que el alambre o la cuerda de nylon que está aquí, como lo han especificado, que tiene 1.2 metros, esto ya está completamente estirado. Esto vendría a ser la longitud L. L final luego de que se estira L final. Ya vamos a ir especificando quiénes son esos. Recordemos también que este alambre de nylon, esta cuerda de nylon, vendría a estar representada por un cilindro porque nos están diciendo que tiene un diámetro de 4 milímetros. Estoy exagerando aquí la relación diámetro-longitud, pero esta vendría a ser una representación gráfica del alambre de nylon o la cuerda de nylon. La definición formal de elasticidad parte de una ecuación fundamental que dice que el esfuerzo que se ejerce sobre el material, en este caso el esfuerzo de tensión, va a ser igual al módulo de Young por la variación de longitud dividido por la longitud inicial del material. Ahora, vamos a ir identificando cada una de estas fuerzas. En este caso, si estoy hablando de la cuerda, la fuerza que está estirando esta cuerda vendría a ser la tensión T que tengo aquí. Entonces, en lugar de dejarlo como F, podría poner lo que es T. Vamos a ir reemplazando, que haría T sobre el área. Por definición, el área o sección transversal vendría a ser el área que está marcada aquí. Esta área o sección transversal estaría dada por pi por R cuadrado, o lo que es lo mismo, pi por diámetro cuadrado sobre 4. Pi por diámetro cuadrado sobre 4. Eso va a ser igual al módulo de Young por delta L, es lo que se estiró, la longitud actual menos la longitud inicial, dividido por la longitud inicial en este caso, partiendo de la ecuación que tenemos ahí. Esto podríamos ir reacomodando y la ecuación podría quedar, el 4 está dividiendo, pasa al numerador, 4T sobre pi diámetro cuadrado va a ser igual al módulo de Young. L menos L0 sobre L0, lo podríamos escribir como L sobre L0 menos 1. O lo que es lo mismo, podríamos aquí despejar L0. Primero recomodemos que haría que L sobre L0 lo podrían calcular como 4T, 4 veces la tensión, sobre pi por el diámetro al cuadrado y por el módulo de elasticidad y el 1 que está restando para salir del otro lado a sumar. La ecuación podría quedar planteada de esa manera y de ahí podríamos nosotros despejar de una manera un poco más sencilla L0. Estamos poniendo L0, quedaría igual a L0, sería igual a L sobre, en este caso quedaría 4T sobre pi diámetro al cuadrado por el módulo de Young más 1. Si nosotros observamos esta ecuación, lo único que no conocemos para poder despejar L0, que es lo que me están preguntando en el problema, vendría a ser ¿cuánto es el valor de T? ¿De dónde obtengo el valor de T? Bueno, para eso vamos a hacer un análisis de estática en el diagrama que nos han puesto aquí como dato del problema. Por lo cual usaríamos también geometría y por lo tanto vamos a utilizar el triángulo que está ahí. Primero, para poder hacer el análisis deberíamos identificar los diagramas de cuerpo libre. Bueno, aquí hay un pivote, por lo general si ustedes tienen un pivote, deben graficar las fuerzas de reacción porque no saben en qué dirección va. Que sería en este caso Rx porque va en dirección X y Ry porque lo voy a poner en dirección vertical. Primero eso, la fuerza F está graficada. Si hay un peso, debería graficar de alguna forma la línea vertical hacia abajo a partir del centro geométrico. Debería ser algo como esto. Debería ser W y además si hay una cuerda lo más probable es que haya una tensión y la tensión vendría a estar dada por una fuerza que sale del objeto hacia el bloque. En este caso esta T es la que va a ser reemplazada en esta ecuación preliminar. Recordemos que esta la hemos llamado a distancia A y esto vendría a ser A. Bueno, tendría a ser esta distancia vendría a ser A medios hasta la mitad hasta donde actúa el peso. Y bueno, todo lo demás sería longitud A. Vamos a plantear la sumatoria de torques sumatoria de torques o sumatoria de momentos con respecto a un punto O voy a decir que este es el punto O. ¿Por qué escojo ese punto O? Porque con eso el torque de RX y RY se anulan. No estarían realizando torque ni RX ni RY. Esto tiene que ser igual a cero. Positivo en sentido horario. Ustedes decían el sentido. En este caso estoy diciendo que positivo es en ese sentido. Entonces RX y RY no realizan torque. W vendría a realizar un torque positivo. El torque de W es positivo. El torque de la fuerza F está en dirección contraria a mi sistema de referencia. Entonces sería un torque negativo. Y el torque de la tensión es un torque positivo porque está a favor de mi sistema de referencia. Esto tiene que ser igual a cero. Por definición, la parte más práctica sería decir que el torque es la fuerza que es W por el brazo de fuerza que lo llamaba DW. Acá el torque de F sería la fuerza F por el brazo de fuerza de F. Recuerden que la fuerza y el brazo de fuerza son perpendiculares más la tensión T por el brazo de fuerza de P. Esto es igual a cero. Entonces a partir del gráfico triangular que tengo ahí podríamos identificar quién es DW y DT. Conociendo que este es el ángulo de 50 grados lo voy a llamar Teta. La proyección o al eje horizontal vendría a ser DW el brazo de fuerza W ¿Por qué? Porque recordemos que aquí hay 90 grados y la proyección hasta esta dirección vendría a ser D el brazo de fuerza de la tensión T. Que recordemos que aquí hay 90 grados. De acuerdo a la geometría es la componente en el eje horizontal entonces W no es nada más que A medios coseno del ángulo y DT no es nada más que A coseno del ángulo. Y eso lo pude ir reemplazando en la ecuación que tengo aquí de color rojo donde tengo el sistema de variables que hay que ir reemplazando. Entonces veamos el peso es MG por DW DW ya sabemos que es A medios coseno del ángulo. Fuerza pues el brazo de fuerza de de esa fuerza aplicada vendría a ser esta fuerza de aquí F el brazo de fuerza vendría a estar dada por la distancia perpendicular al eje de rotación vendría a ser esto de aquí esto es DW si se dan cuenta se utiliza la otra función trigonométrica que en este caso sería la distancia la que está siendo aplicada 0.8 sería 0.8 por el seno del ángulo más la tensión T que multiplica el brazo de fuerza de T que hacemos que es A coseno del ángulo. De esta ecuación del torque tenemos claro que la única variable que no conozco vendría a ser T de tal forma que despejando T si ustedes reemplazan los distintos valores que conocemos de los datos de problema les va a dar que T es aproximadamente 206.88 N esta es la fuerza que se ejerce sobre la cuerda y por lo tanto fue la que produjo que se estirara ¿cuánto se va a estirar? bueno eso va a depender del módulo de elasticidad en este caso el módulo de elasticidad ya está dado es 3.47 por 10 a la 8 ese valor de fuerza T que tengo aquí tensión lo único que hago es reemplazarlo en la ecuación que tengo acá y obviamente el valor de L sub 0 podría ser despejado sin ningún inconveniente y quedaría que L sub 0 es un valor aproximado de 1.15 metros recuerden esta es la longitud la longitud inicial antes de que sea el motor suspendido y recuerden que este valor que está aquí de L es cuando ya el motor está suspendido y es 1.2 metros entonces si inicialmente era 1.2 metros luego de suspendido podríamos decir que L al ser 1.2 metros la distancia o longitud final quedaría que el alambre de nylon se estiró 5 centímetros ese sería el procedimiento que deberían proseguir para poder resolver un problema de elasticidad obviamente está relacionado también con un problema estático eso sería todo por el video gracias y bueno nos vemos después